¡Cacha tus quesabritas! ¡Con queso y chile! ¡Cacha tus quesabritas! ¡Se deshacen en la boca! ¡Cacha tus quesabritas! Ya noté que Armando se muere por empezar a tomar fotos Y por su precio económico, a la medida de imposibilidad Hay un moderno y elegante diseño Mayor suavidad ¡Nuevos colores! Los nuevos pañuelos Kleenex No cuestan más Por su mayor suavidad Moderno y elegante diseño ¡Y nuevos colores! ¡Cacha tus amanecados y ricos! Parte un Kraken y encuentra el sabor ¡Cacha tus amanecados!